Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 46 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional y hoy tenemos con nosotros a Martí Sanz, fotógrafo de producto y astronomía. Martí, como otros muchos fotógrafos, empezó estudiando otra cosa diferente a la fotografía, en este caso cocina, y la idea de ir haciendo fotos de sus platos le fue llevando hasta dedicarse plenamente a la fotografía. Este es el segundo episodio que hago en colaboración con el Madrid Photo Fest, el festival de fotografía que se va a llevar a cabo en Madrid del 4 al 7 de abril del 2019 y en el que podréis ver a Martí, aparte de otros muchos profesionales. Si escuchas esto después del festival no dejéis de visitar su web para ver las futuras ediciones. Antes de dar paso a Martí, quería comentaros que si me queréis echar una mano con el podcast, la mejor manera de hacerlo es compartiendo el programa con alguien a quien le pueda interesar y dejando valoraciones en iTunes y en iVoox. Esto hace que más gente encuentre el programa. También podéis escuchar el podcast en YouTube y Spotify. Me encantan vuestros comentarios y sugerencias, así que no dejéis de escribirme. Y ahora os dejo con Martí Sanz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Martí Sanz. ¿Qué tal Martí, cómo estás? Hola, ¿qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, pues listo para charlar un ratito contigo. Muy bien, genial. Pues nada, gracias por hacer el huequillo. Claro que sí. Pero bueno, no sé, creo que va a ser divertido y charlar un poquito del trabajo con compañeros fotógrafos y tal. Siempre está interesante y divertido, creo. Sí, sí, yo ya te digo que es una de las razones por las que empecé el podcast, además, porque cuando yo empecé la fotografía fue con analógico y pre-internet y todo. Y bueno, en los principios de internet, ¿no? Y como más aprendía era hablando con gente. Entonces, cuando empecé el podcast, digo, mira, la excusa perfecta, ¿no? Para poder hablar con gente y preguntarle cómo lo hace, ¿no? Que al final cada maestrillo tiene su librillo y aprendes un montón de cosas. Eso es. Entre todos vamos aprendiendo, ¿no? Un poquito. Sí, sí. Desde luego. Pues nada, cuéntame, para todo el mundo que no te conozca, ¿a quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy Marty Sands, que desde hace unos años me dedicó a la foto de producto y de gastronomía. Bueno, normalmente lo digo en inglés, still life, que es como más completo y suena más cool que decir bodegón, ¿no? Pero básicamente hago fotos de bodegón. O de otra manera no hago fotos de personas y cosas que se mueven demasiado. Vivo en Reus, tengo un estudio en Tarragona, al sur de Barcelona y nada, trabajo para muchas marcas y voy para arriba y para abajo entre Barcelona y Madrid normalmente. Y bueno, soy autodidacta. Vengo de estudiar cocina y pastelería y poco a poco la vida me acabo llevando a ser fotógrafo y hasta hoy. Me lo paso muy bien haciendo mis bodegas y no hago nada más que cosas que no me gusten. Así que me siento bastante afortunado. Mira, eso al final es lo mejor que puede esperar cualquiera, ¿no? Dedicarse exactamente a lo que le gusta. Claro y tanto. Sí. ¿Y cómo llegaste hasta la fotografía? ¿Eres de allí, de Reus? Bueno, vivo aquí, soy de un pueblecito más al norte de Barcelona y yo me crié allí y no sé cuándo estaba acabando los estudios obligatorios. Tenía muy claro que quería vincularme un poquito a la gastronomía y tal y empecé a estudiar cocina para ser cocinero. Trabajé unos años, pero hasta que me di cuenta que no es para mí demasiado estrés, como complicado a nivel de horarios también, ¿no? Bueno, ya os imagináis, o muchos de los oyentes, seguro que han trabajado de cámara o algo así. Es un poquito rollo. Y entonces, estudiando cocina, quería sacar mejores fotos a mis platos y con 17 años me compré una cámara que aún la conservo y que era digital ya y nada, empecé a hacer fotos y de golpe, bueno, no de golpe, pero con el tiempo acabé girando mi afición a la foto con mi afición ahora a la cocina, ¿no? Que he cambiado un poquito. Trabajo por afición y afición por trabajo. Qué bueno. ¿Y esa cámara la compraste exclusivamente por sacar tus platos o ya tenías cierta afición a la fotografía previa? No, no, para nada. De hecho, fue la primera cámara que tuve en la historia, la primera cámara que me pertenecía. Antes había hecho algunas fotos con una cámara de mi hermana, pero una compacta, que recuerdo una Canon X-60, que es un modelo antiguo, no sé si que tenía 8 megapíxeles, una point-and-shoot, que es sin control de manuales. Allí he intentado sacar algunas fotos y no estaba contento. Me compré una reflex, un Canon 450. Poco freaky, pero te lo cuento también. ¿Y poco a poco cómo fue ese proceso de aprender a fotografiar? ¿Te apuntaste a algún curso? ¿Fue completamente ir enredando con la cámara y tal? ¿O por cursos de internet? ¿O cómo te planteaste todo eso? Fue enredando yo con la cámara, leyendo lo que podía, compré algún libro y claro, también ahora creo que hace unos 10 años que hago fotos. Y en estos 10 años se ha creado una cantidad de contenido online increíble, ¿no? No había tantos blogs ni tantas. O no había tantos cursos. Ahora buscas por internet y hay canales de YouTube dedicados a enseñarte fotografía, blogs, revistas. Hay millones de cosas. Hace 10 años internet estaba un poquito más comenzando todo esto. Y había información y entonces también, no tanta, pero entre esto, algún libro y hacer fotos sobre todo, que creo que es como se aprenden estas cosas, ¿no? Hacer fotos por muchos libros que lea, la única solución es hacer fotos. Entonces, poco a poco, y disparando mucho y perdiendo muchas horas. Seguramente si vas a una escuela o haces un curso con algún profesor que sabe de qué va el tema, me hubiera ahorrado unas cuantas semanas de sufrir. Sí, sí, desde luego. ¿Y no te planteaste en algún momento apuntarte a algún curso más formal o algo así para mejorar tu fotografía? Sí, quizá no al inicio del todo, porque como al final es una ficción, ¿no? Bueno, vas haciendo... Bueno, no. Incluso cuando era una ficción me lo planteé, pero al principio de todo que no sabes exactamente qué estás haciendo. Un poquito, bueno, voy probando. También me gusta bastante, soy bastante echado para adelante a probar cosas, ¿no? Bueno, que puede salir mal, que no me apañe, que me sobre una cámara y no la use más. Bueno, después sí que me lo planteé en algún momento, pero de golpe estás pensándotelo, pues está. Las formaciones cuestan, es una inversión de dinero importante y mil cosas y al final pasó el toro y ya cuando me di cuenta dije, hostia, quizá ya no me sale tan a cuenta, ¿no? Al final lo he hecho con mis métodos autodidactas o haciendo algún curso algún día y tal y ya me lo perdí, pero no hubiera estado mal. Claro. Y todo ese proceso de aprendizaje era mientras te dedicabas a la cocina, ¿no? ¿Llegaste a trabajar o todavía estabas estudiando...? Sí, combinaba el estudiar porque ya los últimos tres años de estudios creo que solo estudiaba cuatro días y eran como cinco o seis horas al día. Entonces podía combinar esto con trabajar por las noches o fines de semana en restaurantes y cuando podía, hacía fotos. Y el último año creo que ya no sé si estaba trabajando o ya lo estaba dejando. Ya tenía claro que no quería dedicarme a la cocina. Tampoco tenía muy claro que la foto fuera la solución, pero un proceso también, por suerte aún vivía en casa de mis padres con 19 o 20 años. O 21 o algo así debía ser. Bueno, lo tuviste bastante claro desde el principio, de todas maneras, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, yo mismo, yo con 21 o 22 no tenía ni idea de lo que quería hacer ni de lejos, vamos. Claro, pero tampoco, nunca me levanté y dije, hostia, quiero ser fotógrafo. Simplemente la vida me llevó, como una cosa natural, el río me llevó allí, ¿no? Y de golpe, y me costó, de hecho, recuerdo bastantes meses de cuando alguien me decía, tú eres fotógrafo, hostia, me parecía complicado. Porque también hay un momento que eres un intruso en una profesión que no es la tuya tampoco, ¿no? O que estás intentando, pensando en dedicarte a esto, pero claro, no tienes estudios, no tienes un título que diga, Marti Sanz fotógrafo, hostia. Y era ese momento de impas, ¿no? Que supongo que muchos fotógrafos hemos pasado. Claro, ¿y cómo lo superaste ese momento? Pues con paciencia y haciendo fotos, sí, hasta que me lo creí un poco de que podías ser fotógrafo sin tener un título de fotógrafo, ¿no? Y también dándome cuenta que muchos colegas, amigos, fotógrafos y tal, muchos no han salido de una escuela de cuatro años de estudio. No sé si quizá en tu caso sí que has salido, pero tengo varios amigos que al final son fotógrafos viniendo de otras ramas, ¿no? Sí, no, yo tampoco, yo soy autodidacta también. Yo aprendí el típico curso de iniciación, que además yo lo que hice fue, pues como era época analógica todavía, el curso de iniciación fue de revelado y de positivado y todo esto, en el laboratorio sobre todo, y luego todo el demás autodidacta, igual que tú. Claro, también es cierto que en la época del analógico quizá era más complicado empezar tú solo, porque también implicaba unos conocimientos ya de químicos, ¿no? De cómo revelar un espacio, una infraestructura que ahora, por suerte, con un ordenador que todos tenemos y una cámara, ya lo tienes todo, ¿no? Era un poquito más. Sí, y más paciencia, ¿no? Que al final pues tenías que hacer las fotos y revelarlas, ver lo que había pasado y acordarte, ¿no? De qué es lo que habías hecho en ese momento para que saliese ese resultado, ¿no? Ahora la ventaja es que lo ves al momento y puedes rectificar sobre la marcha. Claro, ha cambiado bastante. Sí, sí, hombre, está claro que con sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Porque al final también yo creo que como es tan inmediato, muchas veces toqueteas y vas ajustando hasta que ves que se ve bien, pero tampoco analizas realmente el porqué, ¿no? Simplemente dices, bueno, pues así está bien, pues para adelante y ya está, ¿no? Claro, pero no eres tan reflexivo. Quizá antes se reflexionaba más, ¿no? Un poquito más que lo haces porque, claro, cada disparo costaba un dinero. Por allá, es todo mucho más grande. Claro, claro, era más reposado, claro. Tenías menos fotos para descartar luego. Eso es. Lo único que, claro, también era más fácil que te perdieses el momento bueno o justo el momento. Estaba desenfocado y como no podías repetir, o sea, no lo sabías todavía, pues... Querías que tenías la foto del premio Pulitzer, ¿no? Sí, sí, y luego estaba desenfocada o mal iluminada o vete todo a saber. Claro. Pero bueno, ¿y fue en ese momento cuando realmente te diste cuenta de que podías vivir de la fotografía? ¿O fue así como un proceso poco a poco hasta que realmente te lo terminaste de creer? Fue un proceso bastante, quizás tuve un año dudando también y, claro, al final... Cuando decidí hacerme profesional, empezar a pagar autónomos, llevaba algunos meses pues haciendo algunas fotos amigos, ¿no? Claro, al estudiar cocina, pastelería, tenía amigos que tenían una pastelería o que trabajaban dentro del restaurante y te llamaban y... Hostia, vente y comes algo y me haces un par de fotos y así es como... Que es una cosa que ahora a ojos de muchos profesionales también se lee como un superintrusismo muy chungo que tenemos que evitarlo y tal y tenemos que pararlo, pero al final supongo que en este tipo de oficios que al final tampoco... Para aprender a hacer fotos tienes que hacer fotos y para empezar a entender cómo funcionan los clientes tienes que tener clientes. Hubo ese impasse de empezar a hacer fotos para amigos y tal que son fotos que ahora no enseñaría nunca en la vida, son fotos terribles, pero que en ese momento pues me sirvieron para avanzar un poquito y dar ese paso y darme cuenta si yo quería dedicarme a esto. No, creo que no. No es parte del proceso, ¿no? Al final ninguno empezamos haciendo fotos buenas, ¿no? No, no, para nada, ni ahora. Fotos del principio, claro. Sí, sí, que hay veces que para llegar a la foto buena tienes que dar muchas vueltas, incluso ahora, así como dices tú. Y frustrarte y que no salgan, que esto también nos pasa a diario. Sí, sí, desde luego. No sé si te he respondido, ¿eh? A ver. Sí, sí, la verdad es que, bueno, al final eso que fue un proceso, ¿no? De tú, que no tuviste un momento en el que dijiste, ah, ya no voy a dedicarme a la cocina y me voy a dedicar a la fotografía. Poco a poco me di cuenta, ¿no? Es que al final mi vida profesional siempre ha sido como todo ha ido fluyendo y he tenido mucha suerte. Y claro, entonces pues he ido como, el río me ha llevado aquí y empecé a pagar autónomos sin tenerlo muy claro. Porque digo, bueno, son 50 euros al mes que, al principio, ¿no? Que esto es una ayuda que está bastante bien. Ya por suerte cuando me hice autónomo ya había esta ayuda y ya no son los 300 o casi 300 que... Sí, los casi 300, sí. Sí, eso, ¿no? Pero claro, es una buena ayuda al inicio, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede salir mal? Son 50 euros al mes. Si tengo un curro, al menos esto ya lo tengo cubierto, ¿no? Y dices, bueno, ya veremos, a ver qué pasa. Que después los gastos son muchos más, pero bueno, pruebas y ya está. Lo junté también con irme de casa a vivir. Solo que esto no es una buena idea, no lo recomiendo demasiado. Hacer de autónomos sin clientes y tal, pero bueno, esto ya... Pero bueno, salió bien, ¿no? Ha salido bien, pero bueno, los primeros meses fueron muy divertidos. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, son divertidos. Sí. ¿Y cómo empezaste a pasar de esos amigos o conocidos a los que les hacías fotos así un poco de favor y para ir aprendiendo y rodando a tus primeros clientes de pago? Claro, esto también es... Supongo que entraremos después, pero parte de mi trabajo es... Doy clases y formación a otros fotógrafos y es una pregunta que me hacen también. Antes te he dicho que mi vida se ha llevado mucho por movimientos naturales y se ha acabado pasando cosas. Y el tema de los clientes, al final, fue una muy mala estrategia al inicio, ¿no? Si no tenía muchos clientes y no buscaba clientes, lo hacía bastante mal. Pero nunca fui a buscar clientes alguna vez. Intenté en un momento como mandar correos y tal a estudios de la zona, de diseño, de comunicación y tal, pero tampoco me funcionó demasiado. Supongo que tampoco... No debo ser muy buen comercial. Bueno, no, no debo, no. No soy buen comercial tampoco, ¿no? Entonces, no sé, tuve mucha paciencia y estos amigos y contactos que había hecho en el mundo de la cocina, pues al final uno llama a otro y empezaron a salir, ¿no? Porque al final creo que la mayoría de fotógrafos o gente que nos dedicamos a este mundo, muchos de nuestros trabajos son... Hostia, tengo un amigo que hace fotos, ¿no? Sí. Y así llevo viviendo desde hace años. Seguramente es el peor modelo de negocio de la historia, ¿eh? Pero... Y ahora tengo buenos clientes y también ahora la web, las redes sociales, ya tengo... Empiezo a tener un nombre, ¿no? Y hostia, un fotógrafo de producto y tal que sea, vale, pues Martí y tal, y me manda. Pero he sido como lento. Claro. Bueno, al final el proceso de la fotografía es lento siempre, ¿no? Que parece que es una cosa así muy... Que todo el mundo, bueno, a mí todos los fotógrafos con los que hablo comparten eso, ¿no? Que a mí me ha pasado también, ¿no? Que ha sido un proceso muy largo y muy lento que parece que a lo mejor te has hecho así un poco conocido de repente, pero que no para nada. Y has hecho muchos trabajos chungos de los que no estás orgulloso, pero que han servido para que ahora puedas hacer trabajos mejores, ¿no? Claro, claro, claro. Y que al final vas construyendo, ¿no? Una cosa sobre la otra. Que sin esos trabajos chungos no vas a llegar a los buenos tampoco. Claro, claro. Igual que tienes que perder clientes para aprender cómo no perderlos o cómo evitar perderlos o perderlos menos. Sí, sí, sí. Completamente. Y haces fotos de alguna cosa más que, digamos, solamente de los platos o de cosas más estáticas. No haces, por ejemplo, fotos aprovechando pues en la cocina de los cocineros o alguna cosa así. Alguna vez me lían algunos clientes o si es un cliente con el que tengo confianza, a veces hago alguna cosa así, pero intento evitarlo y de hecho a menudo lo que hago es les recomiendo fotógrafos conocidos o amigos que sé que lo van a hacer mucho mejor que yo y que ellos hagan retratos o interiores. A veces te piden presupuestos para hacer un restaurante con retratos con interior y bla, bla, bla y todo esto lo intento externalizar. Que lo gestionen ellos no me gusta ni gestionarlo porque es que lo hago regulero, no me da bien fotografiar personas. Además, esta simbiosis o relación que tienes que establecer con el retratado siempre me cuesta bastante. Entonces, no sirvo para eso, lo esfuerzo y nunca están en la posición que yo quiero y la luz no hace lo que yo quiero porque se han movido y es como, hostia, no, déjame mis berenjenas y mis cosas quietas que no se quejan. Pero bueno, por suerte no lo hago también, supongo que me liaría la manta al cuello e intentaría trabajar mis capacidades para hacer estas cosas si lo necesitara, pero tengo la inmensa suerte que no me hace falta para pagar mis facturas. Entonces, solo con lo que hago tengo bastante. Entonces, de momento no está en mi horizonte. Claro, aunque supongo que de todas maneras las fotografías que tú haces, ¿siempre las haces en tu estudio o haces fotos en los propios restaurantes o así? Claro, restaurantes. Es verdad que en los últimos años he ido bajando el número también de restaurantes. Últimamente estoy más encarado en la publicidad y casi siempre es en estudio. Quizá el 90% del trabajo que hago es en estudio. La mayoría en el mío, pero también salgo y trabajo en estudios de alquiler en Barcelona y en Madrid. Entonces, voy combinando. Tengo quizá cuatro o cinco sesiones al año que hago en localización en casa al cliente, que ya puede ser algún productor incluso, pequeño o algo así, o trabajo a menudo con un pastelero y voy a su obrador. Pero bueno, es un pastelero que lo tiene tan por la mano que tengo ya medio estudio. Bueno, ya conoce muy bien cómo se hacen las fotos y todo esto. Entonces, siempre tengo el espacio perfecto. Tiene material, tiene fondos, tiene un móvil de cosas. Entonces, es como un medio estudio. Claro. Pero el resto del tiempo lo haces tú en tu propio estudio y ya te montas los fondos, una mesa o lo que necesitas. Lo que necesito lo hacemos en el estudio también porque creo que es donde tengo la mayoría parte de mi material, tanto de foto como de atrecho y cosas así. Es como estar en casa, ¿no? Al final. Te vas a otro sitio y bien, pero como en casa, en ningún sitio. Sí, sí. Al final, bueno, es donde trabajas habitualmente y donde te sientes cómodo, ¿no? Y tienes tus cosas y tú... Bueno, y mi trípode, bueno, mi columna, que es como yo estoy a gusto trabajando y cuando cojo otro trípode ya, hostia, no es lo mismo. No soy muy quisquillo, lo hago de todos lados, pero al final es como, joder, tu cama es tu cama, ¿no? Claro. Y mi trípode es, bueno, mi estudio en general es mi cama. Claro. Sí, sí, además, bueno, no sé cómo funcionas tú. Cuando haces una sesión, ¿estás tú solo o sueles tener gente que te echa una mano? ¿Cómo es el proceso? Porque al final tu tipo de fotografía es una cosa mucho más pausada, ¿no? Que no es como un estrés de una sesión de fotos con modelos y tal, que los modelos al final se cansan, ¿no? Que no puedes tenerles ahí horas y horas posando, cambiándose de ropa, no sé qué. ¿Cómo funcionas en ese aspecto? Empezando por el final, aunque es cierto que los modelos no se cansan, sí que se estropean, ¿no? Sobre todo comida, cosas así que son muy peribles, hojas de lechuga, carnes, cosas que se secan, se rebandecen, ¿no? Cambia un poquito la textura, aparece agua en el plato, o sea que no, no, es cierto que no tenemos modelos que tienen que aguantar posturas imposibles y se cansan con el calor o lo que sea, pero tenemos este otro hándicot. Y referente al equipo, normalmente trabajo con algún asistente, aunque no tengo nadie contratado, estoy yo solo, pero trabajo con asistente y últimamente desde hace algunos meses intento siempre trabajar con alguien que haga la dirección de arte. También porque creo que el trabajo sale mejor y antes me ocupaba yo, ¿no? Como la mayoría de fotógrafos y en muchos casos cuando empezamos, pues tienes que hacer un poquito todos los papeles posibles porque los presupuestos son los que son también. Entonces, ahora poco a poco zapateros sus zapatos y una directora de arte que lo haga bien y tal, pues te salva el culo y pone las cosas mucho más bonitas que tú y tú te puedes centrar en iluminar o lo que sea. Y entonces, si además tienes algún asistente, ya trabajas mucho más a gusto. Claro, claro. Y sueles tener, pues cuando haces campañas para un cliente, una agencia de publicidad o una propia marca en sí, ¿sueles tener a gente allí un poco pendiente de lo que haces y del resultado? ¿O te suelen dejar bastante manga ancha de...? Supongo que, claro, que primero se habla del concepto y un poco de qué es lo que se busca, pero luego te dejan trabajar un poco a tu aire o...? Depende de la agencia y depende del cliente. Es como un mundo, ¿no? Incluso dentro de una agencia, cada cliente que tienen ellos, pues son muy diferentes y sabes dónde puedes tener más de tu parte y a veces menos. Pero siempre hay gente y siempre opinan, porque al final es una cosa que costa bastante dinero para ellos, que es una inversión que están haciendo para representar quizás la campaña que hacen para esta temporada o incluso este año, ¿no? Entonces, ahí hay mucho esfuerzo y mucha gente pensando, ¿no? Entonces, entre crear... También es cierto que las agencias, a veces los fotógrafos se quejan mucho de las agencias de publicidad, pero al final a mí, en general, trabajas muy a gusto con ellos porque ellos filtran muy bien la idea del cliente y a ti te llega ya muy depurada, muy cerrada y muy centrada en cómo va a ser. Entonces, tú también, por otro lado, cuando trabajas con agencia y no es cliente final o ya no llevas tú tanto a la parte creativa, tú eres más una pieza más de todo el proceso, ¿no? Tu fotografía es la idea de otro, que también me parece muy interesante. Y siempre acabas aportando algo, ¿no? Porque en la cabeza o en el dibujo todo es posible, pero después cuando tienes unas limitaciones ópticas de profundidad de campo, de ángulo de visión, de mil cosas, claro, entonces lo tienes que ajustar a la realidad o a las posibilidades de la foto, ¿no? Claro. Sí, sí, desde luego. Y al final lo que dices, ¿no? Que cada cliente y cada trabajo es completamente distinto. Sí, sí. Y claro, cuando poco a poco vas conociendo, si tienes algún cliente o alguna agencia que tiene un cliente fijo que vas trabajando con ellos, pues cada vez el proceso también es más rápido, ¿no? El aprendizaje, incluso trabajo bastante para una marca de cervezas que ya sé cómo les gusta la espuma, que no es como les gusta a otras marcas. Entonces, ya es una cosa que ya nunca te dirán nada por la espuma porque ya sabes cómo la quieren, ¿no? Es un mundo. Sí. Sí, pero bueno, eso también te lo da el haber trabajado con ellos previamente y un poco ese rodaje, ¿no? Que a mí es una cosa que... Al primer día no sale todo bien, ¿no? Pero entonces vas cogiendo confianza con el cliente y la comunicación es mucho más fluida y también habláis más el mismo lenguaje. Claro. Y cómo es el... A ver, yo supongo que, bueno, cuando tienes un cliente que te pide un trabajo, pues evidentemente puedes aportar más o menos, pero bueno, al final tu trabajo también es ilustrar pues esa visión que tienen en ese director de arte o ese cliente en concreto o lo que sea. Pero ¿haces trabajos también personales tuyos para ir probando cosas nuevas y tal? ¿O aprovechas trabajos para una vez que has sacado lo que buscan, intentar darle una vuelta de tuerca? Hostia, pues es... Trabajo personal 100%, hago poquísimo. Ahora, de hecho, la semana pasada disparé una foto que es como después de bastante tiempo hice alguna foto que hacía porque me apetecía y probando técnicas nuevas o cosas, arriesgando un poquito más, cosa que con los clientes normalmente. Al final, uno, porque la idea ya está cerrada y tal y tienes poco margen. Y dos, porque también cuando estás trabajando para un cliente tienes que ponerte el gorro de empresario y al final tienes que intentar hacer lo mejor posible en el mínimo tiempo posible. Entonces, nunca a veces evitas dar demasiadas vueltas también. Entonces, ahora es decir, disparé una foto el miércoles pasado, pero no hago muchas cosas. Sí que es cierto que tengo un banco de pruebas que es... Trabajo para una cooperativa que se llama Stocksy que creo que habéis hablado alguna vez con algún stalker, alguien que hace stalker. Sí, sí, sí. Creo que con Víctor Torres. Sí, con Víctor Torres, sí. Sí, no sé si, además que vi que está por allí. Entonces, como parte de mi trabajo es este también, que también, bueno, esto quizás se sale a la pregunta, pero creo que también está guay que al final como fotógrafo nunca tienes un volumen regular de trabajo. Y, por ejemplo, en enero cuando vuelves de vacaciones hasta finales de mes las agencias no se ponen las pilas y no empiezan a entrar en cargos, pues tienes ahí semanas, días y tal que puedes ir rellenando para hacer fotos que te dan un buen dinero y además puedes probar cosas que quizás los clientes no te comprarían. Claro. Y te funciona bien lo de la fotografía de Stocks en cuanto a complemento de tu negocio. Sí, sí. Podría ser, intento combinar los dos porque al final me gusta bastante trabajar con clientes, pero también el Stock también me da bastante libertad. Entonces, creo que podría ganarme la vida solo dedicándome al Stocks y solo dedicándome a los clientes, pero la combinación está bien. Es más que un complemento. Me da muy bien. Vaya, muy bien. Dentro de lo que hago, las horas que dedico no me puedo quejar. ¿Y trabajas tú directamente con Stocks o trabajas con alguna agencia del tipo? No, no, trabajo directamente con Stocks y porque hace años que, bueno, desde 2013 o 14, que esto, bueno, casi casi desde que abrieron, un poquito más tarde, pero trabajo con ellos directamente y el proceso me es sencillo, no me da demasiados dolores de cabeza. Intento exterralizar palabras clave, que no lo hago yo, hay cosas que no hago yo, no subo las fotos, tengo a alguien que lo hace. Entonces, me simplifica un poquito a mí las cosas y me deja tiempo libre también para hacer fotos, que es lo que creo que mejor se acerca. Claro, y que al final todo ese proceso del keywording y todo eso es un montón de tiempo, ¿no? Un montón de tiempo y no solo eso. Si fuera tiempo solo, pero es tiempo y que tienes que tener unas cualidades que creo que no tengo. Yo haría una cosa aceptable, pero es muy importante, ¿no? Al final, a la razón clave, pero también, bueno, esto supongo que aplica para todo, incluso para SEO. Yo puedo hacerme el SEO de mi web, pero al final yo no sé cómo funciona ni conozco las millones de palabras que existen, ¿no? Que puedan hacer un poquito, marcar la diferencia entre tu foto y otras, ¿no? Entonces, hay gente que se dedica a ello y le pagas encantado el dinero porque, joder, lo hace muy bien. ¿Y cómo empezaste con lo del stock? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo llegaste a este Stocksy también? ¿Y por qué entraste en Stocksy y no en otra agencia? ¿Cómo fue ese proceso? Empecé, hostia, claro. Esto es una cosa que ya a veces me olvido contar. Bueno, me olvido contar. No lo he añadido a la historia. Pero cuando empecé, cuando me hice autónomo, también empecé a hacer fotos. Hacía un tiempo ya que hacía algunas fotos que subía en algún otro sitio de microstock, Shutterstock y Isofoto, Fotolia, que ahora está en el stock. Todo esto ahí subía fotos. Más como para aprendizaje, ¿no? Los ejercicios que hacía iba subiendo a ver qué pasaba. Y, bueno, ganaba para mi sobresueldo, ¿no? O cuatro duros, que supongo que la mayoría de aficionados se quedan, ¿no? Pero después si le dedicas horas, si le dedicas tiempo, empiezas a trabajar y te lo tomas más como si fuera un cliente, que es como me lo intento tomar desde hace bastante tiempo. Entonces, van mejorando las cosas. Y me apunté alguna, creo que leí algún blog de una fotógrafa americana que no recuerdo su nombre, pero que ya estaba en Aistock desde hace años y tal y hablaba de su experiencia y tal y me dije, bueno, ¿qué voy a perder? No cuesta dinero, voy a probar de subir unas fotos que ya las hago, así que a ver qué pasa. Pero también es cierto que hubo un momento que hice un cambio como de no subir fotos a ver qué pasa, sino ya producir intentando entender qué coño pasa, perdón, qué coño pasará, pero qué pasará con estas fotos, ¿no? Que al final, sí. Intentando tomarte lo más como un negocio y al final funciona y va bien. Y con Stocksy, ¿cómo diste con la agencia? Pues, bueno, porque dentro del sector tampoco es tan grande, entonces estás al caso de las novedades. Stocksy está creada por los creadores de Aistock, que son los que inventaron el concepto de microstock y cuando surgió, bueno, vaya, hubo una explosión por estilo, por cambios. Ahora ya no se nota tanto la diferencia entre Stocksy y el resto a nivel de creativo, porque todas las agencias se han puesto muy al día, pero ha revolucionado bastante el mercado y creo que la mayoría de los fotógrafos que estamos o estamos dentro del mundo del Stock nos enteramos. Y entonces intenté aplicar, a la primera no me quisieron porque hacía fotos que no encajaban para nada en lo que ellos buscaban y a la segunda creo que fue, pues ya fui entrando y ya hasta hoy. Sí. Qué bueno. Y para todo ese tipo de fotografías, ¿dónde buscas inspiración o referencias? Porque al final cuando te viene un cliente que te trae una idea ya un poco mascada o un concepto que supongo que habrá clientes que te pidan consejo o un poco de guía creativa o así y otros que mucho menos y que lo traigan ya muy preparado, ¿no? Pero para estas que realmente tú haces lo que quieres, ¿dónde buscas inspiración o cómo sabes lo que te va a funcionar o lo que no de cara a vender esas fotos? Claro, de entrada la experiencia creo que es un factor muy importante. Al final, la experiencia de haber hecho, creo que en Stocks si tengo unas 3.000 fotos o algo así, con este bagaje puedes tener ya un poquito de idea de lo que crees que puede funcionar y lo que no y aparte de eso intento estar muy al día, hago bodegones, mucho concepto y tal y entonces cuando me gusta mucho mirar los dominicales, los magazines, estos típicos del periódico, voy a desayunar fuera y me los miro porque siempre allí hay muchos artículos ilustrados con conceptos o cosas así y también intento estar bastante al día de webs de información variada o algunas webs que sé que consumen fotos de Stock, pues intento ver qué conceptos buscan y qué conceptos usan para ilustrar algunos temas, entonces si puedes darle una vuelta y entonces también tengo una nota aquí en ordenador y en móvil sincronizadas, súper larga que se llama Stock, que es una lista de ideas que la mayoría son terribles pero al final normalmente lo que hago es cuando veo algo o se me ocurre algo hostia, se está poniendo de moda no sé, el agua de moda hace muchos años pero con pepino, ¿no? Apunto algo con pepino y al cabo de unos días me lo vuelvo a mirar y dices hostia, no, esto es una mala idea, la tachas o cómo puedo encararlo, ¿no? O buscas lo que está hecho y dices cómo puedo aportar yo algo más a este concepto. Le das una vuelta y si puedes lo haces y si no, y buscas referencias fuera de de tu tipo de fotografía, es decir, en esas en esas investigaciones que haces pues en dominicales y revistas y tal que comentas buscas supongo que fotos de todo tipo, ¿no? No solo necesariamente de producto y tal sino que al final cualquier cosa que te pueda aportar alguna cosa, ¿no? Diferente a lo que haces. Claro, por ejemplo, el lifestyle que quizás es lo más extendido en el stock que fotografía con modelos de conceptos también, al final puedes aplicar lo mismo si sacas a las personas y fijas a los complementos que llevan, no sé, una foto muy típica de negocios, ¿no? O algo así, pues el icono que ya está súper quemado, pero el móvil, la tableta o algo así mirando alguna cosa, pues si quitas a la persona puedes hacer un concepto de negocios igual, depende del atrecho que uses alrededor de este móvil, depende lo que se vea dentro del móvil, ¿no? Tienes un móvil de cosas que también para los que están empezando quizás es una forma más, no sé si más sencilla, pero más barata seguro de entrar a hacer fotos, ¿no? Porque no requieres de un modelo, lo puedes hacer tú solo en casa o en algún espacio o algo así. que eso también se vea un poquito lo que te he contado, Pero al final creo que es básicamente en stock lo que funciona son los conceptos y da igual que sean con personas sin personas dibujando con vectores da igual, ¿no? Al final si tú tienes un buen concepto vas a venderlo. Entonces intento buscar buenos conceptos. Creo que es la clave. Muy bien. Y has comentado antes que hacías temas de formación. ¿Cómo por qué empezaste a hacer formación y qué tipo de formaciones haces? ¿Cómo funciona? Pues yo empecé a hacer formaciones porque unos amigos que tenían blogs de cocina y tal me dijeron hostia Martí hemos quedado para hacer una comida un encuentro de bloggers esto quizá hostia hará unos años ya no sé qué año que debía ser yo hacía mis pinitos con las fotos pero ni me dedicaba a ello ni nada y me dijeron vente y cuéntanos algo y hacemos una foto o algo así cuéntanos a ellos muy interesados al final si tienes un blog y ahora quizá ya está muy extendido pero en esa época tampoco era tan no había el boom que ha habido ya extremo que todo el mundo tiene blogs y tal y entonces hostia ¿cómo puedo hacer mejores fotos? no tenía mucha idea tampoco pero bueno les conté mi historia y allí fue la primera vez que di un curso o expliqué alguna cosa sobre foto entonces después de esto la experiencia fue buena algunos me dijeron hostia estaría guay que lo alargaras un poco que durara un poquito más y dije vale pues voy a montar algo y monté algo y a partir de aquí nunca he dejado de dar clases algunas temporadas más algunas menos y desde hace quizá tres, cuatro años y ahora creo que voy a a Madrid regularmente a dar clases a Workshop Experience que es una de las grandes escuelas de España de foto y después en Barcelona voy dando talleres regularmente depende de la época he tenido más regularidad ahora este fin de semana pasado di uno y ahora quizá doy dos o tres al año en Barcelona y algunos más en Madrid en general lo que imparto es fotografía gastronómica que son talleres o cursos de un día a veces de dos y también poco a poco voy incorporando también un taller de tanto a ver si las escuelas están interesadas en hacer cursos de foto de producto que también me lo paso muy bien y desde hace un par o tres de meses en Madrid también estoy dando un curso de Capture One de un día que es un programa fascinante que me lo paso súper bien enseñando porque mola bastante y esta es la historia creo y cómo compaginas esto con tu negocio o sea que al final bueno lo que comentabas que tienes como diversas formas de ingresos tanto como la fotografía de cliente como el stock como esto le das le das más peso o menos peso según determinadas cosas o es un poco como te planteas me refiero estos cursos que tienes ya como una especie de calendario que dices vale pues me gustaría hacer X al año o así o es un poco según te va surgiendo la oportunidad de hacerlo bueno ahora mismo lo que intento es hacer un curso al mes como mucho entonces intento repartirlos porque normalmente no llego a hacer 12 al año también porque hay meses junio julio agosto incluso septiembre porque es muy justo que hay gente muchas escuelas que empiezan en octubre hay meses que me quedan colgados entonces intento hacer esto también por salud mental porque la mayoría de cursos las escuelas los realizan en fin de semana porque son cursos para aficionados para fotógrafos entonces en fin de semana siempre se encuentra como más sencillo poder encajar horarios entonces también para mi salud mental intento trabajar un día al mes en fin de semana o dos porque si tengo que ir a Madrid voy el día antes y tal entonces también me gustaría descansar y hacer otras cosas entonces así lo reparto y aparte de eso lo que siempre he intentado es que la formación o cosas con la de antes a mi trabajo como fotógrafo no absorba la parte de fotógrafo porque creo que es guay que el profesor o cuando vas a algún sitio mola que el profesor sea una persona activa en el mundo que no sea profesor que no sea solo profesor pierdes un poquito la realidad la noción de la realidad y empiezas a contar casi batallitas que todos hemos ido a algún curso o alguna clase que haya alguien que te cuenta cuando yo era cuando tú trabajé para de esto hace 20 años entonces también la realidad del mundo que te puede enseñar es un poco chungo por suerte también ahora cada vez las escuelas las escuelas más modernas también intentan buscar esto que la mayoría de profesores sean activos eso es lo que intento yo también personalmente no dejar de tener clientes o no pasar la formación por delante de mis clientes o mi trabajo como fotógrafo claro sí sí que es lo que te da lo que dices tú el punto de vista de realidad de cómo está el mercado en ese momento eso es decir que mis cursos siempre están evolucionando este fin de semana el curso que vi era un curso que hacía tiempo que no daba y esta semana lo cambié por completo porque desde hacía un año no daba un taller de foto de producto y cuando vi el temario que tenía organizado no me gustaba nada y lo cambié todo porque al final también con el tiempo vas adquiriendo nuevas técnicas o te has comprado ese accesorio nuevo que ahora quieres usar todo el rato y entonces pues tus gustos también cambian entonces también creo que está guay que los cursos estén vivos y que se vayan alimentando de tu propio trabajo como fotógrafo claro y tienes un libro sobre fotografía de producto también sí que acaba de salir que se hace nada acaba de salir la primera edición salió a mediados de enero se llama aprende a fotografiar productos como un profesional que lo ha editado Gustavo Gil aquí te acabo de colar una cuña perfecta pero claro de hecho estoy bastante contento bueno lo escribí el año pasado bueno sobre todo en 2018 hasta mediados y ha salido ahora en enero estoy muy contento es un libro bastante completo creo yo de foto de producto es un poquito todo el proceso desde la idea hasta la postproducción hay un buen ejemplo he intentado que sea como un libro que pueda servir de verdad a los fotógrafos no he intentado marcar paquete ni enseñar mira que bien hago fotos sino intentar que sea útil en muchas técnicas mucha técnica de cámara he intentado no sé por ejemplo hay una cosa que creo que sea bueno una técnica de iluminación en estudio que es no sé si está muy en desuso pero se usa menos de lo que yo a mí me gustaría que se usara que es la doble polarización que significa poner un polarizador en la fuente de iluminación flash o continua o lo que sea y también polarizar la cámara entonces puedes controlar mucho mejor los brillos y todo esto es lo que he intentado enseñar también porque creo que mola mogollón y cuando doy clase y lo explico realmente me emociono y bueno me emociono que estoy excitado de contarlo porque mola entonces intento compartir esto también en el libro para que la gente lo aprenda que puede estar guay creo claro y como como surgió ese libro porque porque decidiste hacerlo pues porque me lo propuso Gustavo Gili que es una editorial de Barcelona que se dedican a hacer fotos de no fotos no libros de arquitectura de diseño de fotografía también son los que editan creo que la mayoría de bueno los libros que escribió Henry Cartier son Foncuberta tienen mucha teoría de foto y estaban empezando a abrir una parte de un libro más práctico más bueno menos teórico más práctico eso es y me contactaron a ver si está interesado porque habían visto que doy bastantes cursos y además tengo un par de cursos online de fotografía de producto en doméstica y habían visto los cursos y pensaron hostia quizá es un buen perfil porque es fotógrafo y también se sabe un poco comunicar entonces llego de allí la idea al principio no lo tenía muy claro porque al final es como mucha responsabilidad no das un curso y bueno si hay algo que no has sido no has acertado al 100% porque quizá la teoría no te la sabías perfecta no pasa bueno pasa que al final si no te salgas la fórmula de la ley inversa al cuadrado tampoco pasa nada pero si haces un libro de esto tienes que ser muy serio y no cagarle en nada entonces al principio me dio miedo pero me me lancé y nada ha sido un proceso largo duro porque al final bueno porque al final requiere trabajo son muchas obras pero estoy bastante claro claro y supongo que lo más difícil sobre todo es al principio el plantearte de qué vas a hablar ¿no? de cómo vas a estructurarlo y qué cosas vas a incluir y qué cosas vas a dejar fuera y tal porque si te pones a escribir absolutamente todo lo que sabes te sale o en algún punto tienes que cortar ¿no? tienes que no sé si te explicas y si es complicado lo más complicado quizás es establecer como un poquito el guión también porque al no ser una novela no hay un guión no hay como una línea sí temporal perfecta ¿no? que va antes como bueno claro primero la idea después tienes una cámara en medio ¿no? pero dentro por ejemplo cómo cuentas cómo se iluminan las cosas cómo funciona la luz ¿no? vas a ser los principios básicos pero hay un momento que necesitas los que tienes que contar después es un poquito para mí lo más complicado fue trazar como la línea perfecta para contarlo un poquito cronológicamente cómo lo trabajarías entonces esto quizá esto y bueno claro es que el guión fue como ¿y de qué voy a hablar? hostia y también claro voy a hablar de esto ¿cuánto espacio me va a ocupar? normalmente cuando trabajas en un proyecto así la editorial te dice vale tienes X carácteres ¿no? y claro si fuera un gran escritor que llevara 50 libros vale sabía cuánto me puedo alargar pero como no lo sabía yo fui escribiendo hasta que me di cuenta que me había pasado como 5.000 o 6.000 palabras que eso es bastante bueno no sé si controlas entonces entonces luego dependerá un montón de las fotos también porque al final tú si tu libro está muy ilustrado depende mucho de cómo esté maquetado y de cuántas fotos incluyas de apoyo y todo una sorpresa para mí yo no tenía bueno habíamos quedado con la editorial me dicen vale van a ser esta cantidad de palabras con esta cantidad de fotos porque ya supongo ellos al dedicarse a hacer libros supongo lo tienen mucho más claro que yo y yo les hice caso pero bueno al final siempre supongo que pensé también mejor que sobre y después ya tenía como algunas cosas marcadas y digo esto si no cabe se puede eliminar o se puede reducir podemos eliminar este ejemplo pero no es de que este es como crucial para entender esta técnica o este concepto entonces es como también la relación con la editorial no es eso que entregas como un paquete de folios escritos y te olvides sino que hostia Martí esto podemos enfocarlo de otra manera esto no se entiende bien o esto alargalo porque está chulo y creo que puede ser interesante añade otro ejemplo este tipo de cosas que también si tienes una buena editorial detrás y que se lo curran la verdad es que no lo digo para nada mi padre era que derriben con ellos pero ha sido bastante divertido y me han cuidado mucho así que está guay sí hombre al final ese proceso de o sea que esa relación con pues tenías un editor allí alguien que te que te corregía tenía un editor que llamaba cuando tenía cualquier duda y que después también te pegaba la bronca cuando no hacías las cosas como como tocaban porque a veces claro también te pajareas como todos un poquito hostia bueno vale esto sí sí lo hacemos así pero después por el lado que tú quieres pero al final también durante todo el proceso y siempre intenté como no no pasarme de cazurro o de obstinado con mis ideas porque al final yo hago fotos pero lo que estoy haciendo aquí es un libro y quién sabe de libros son ellos claro sí sí que al final es llegar al equilibrio entre tu conocimiento y el de ellos y explicarlo ellos saben qué tipo de libro se vende y qué tipo de libro quizás si hubiera hecho yo solo el libro sería un libro mucho más técnico mucho más serio muchas menos fotos y como más contenido compactado allí pero claro nadie quiere leer eso entonces encontrar el balance y tal pero bueno creo que ha salido una cosa bastante chula de momento el feedback que estoy teniendo es bueno y espero que que la gente lo siga comprando y leyendo y aprendiendo claro sí sí lo acabo de buscar yo lo he encontrado aquí en Amazon en un montón de sitios bueno claro se puede encontrar en cualquier librería y en México ya ha llegado y está en camino para llegar a toda Latinoamérica y en Amazon también y la web de la editorial que si no me pueden matar si no digo eso pues nada me lo pediré para echarle un ojo la verdad es que es interesante y como te comentaba antes que al final yo no hago fotografía de producto ni nada parecido pero pero bueno me encanta ver todo este tipo de cosas porque al final aprendes un montón de cualquier disciplina de fotografía puedes sacar ideas al final me has comentado que tú haces mucha foto de deporte que al final no tiene nada que ver con lo que hago yo pero al final usas la misma iluminación que yo las mismas cámaras que yo entonces siempre hay como trucos y cosillas foto cuando eres fotógrafo otro fotógrafo no te va a enseñar no te va a iluminar el camino pero pero lo guay de hablar o de ver cómo trabajan otros profesionales en vídeos en cursos en libros o lo que sea es como estos detalles y aquí supongo que cada uno podrá sacar algún detalle y para los suyos mira esto como lo resuelve Martí quizá yo esto lo pueda aplicar pues esto creo que es lo guay también para los fotógrafos sí 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 desde luego que yo creo que eso que sirve a todos los niveles no solo alguien que esté aprendiendo y que se quiera dedicar a fotografía de productos sino sino cualquier cualquier fotógrafo que haga fotos en su día a día pues seguro que saca algo y quizá también con esto se anima a hacer fotos del producto que es que es una rama súper divertida a muchos fotógrafos les aburre a veces pero también es cierto que de la moda es complicado de vivir por ejemplo y quizá complementar o poder ofrecer a una marca no solo la foto del bolso llevado por la supermodel o andando por la calle sino también ofrecer algún bodegón chulo o alguna cosa así pues también está guay que puede ser a veces un buen complemento creo sí sí yo por ejemplo yo hago mucha foto editorial y hago fotos de acción de bicis o de cosas así pero luego de repente me toca ir al estudio y hacerles un bodegón de productos de bici o algo así y entonces claro y a mí eso es lo que más me cuesta porque no sé cómo colocarlos la iluminación sí la tengo controlada pero lo que me cuesta es el llegar a algún concepto que diga es interesante de cómo colocarlos cómo hacer que se vea en una posición que sea atractiva pero que también represente bien el producto que no sea una posición un ángulo así que sea muy chulo pero que realmente no se vea nada el producto que es lo más complicado al final y esto es lo que intento siempre contar a mis alumnos o a los clientes que a veces te pasan referencias o te dicen esto es muy guay y dices pero si quieres vender algo pues se tiene que entender la forma también porque si sobre todo si haces catálogo o bodegones de este tipo yo qué sé ahora hay clientes que me piden fotos que son para Amazon que les piden varias fotos pues al final lo que quiere el cliente es ver lo que está comprando también te vas a ahorrar devoluciones te vas a ahorrar un dinero entonces tienes que entender también con función claro sí sí totalmente claro muy bien y dentro de poco vas a estar por aquí por Madrid ¿no? en el Madrid PhotoC cuéntame cómo has llegado a enlazar con el Madrid PhotoFest para dar para dar una charla pues bueno si voy el 4 de abril al mediodía creo sí es 4 de abril el jueves y nada el Madrid PhotoFest lo organiza está por detrás el Workshop Experience que es la escuela donde doy clases desde hace unos años y entonces cuando salió de hecho se celebra allí en las instalaciones de ellos sí 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 unas instalaciones súper grandes muy locas que es como súper grande antes ya eran muy chulas el estudio bueno el espacio que tenían antes pero ahora es como joder basta ya qué envidia pero sí sí yo estuve hace poco viéndolas también y aluciné porque conocía las anteriores que eran muy chulas en el garaje y tal pero las nuevas son una antes en el garaje y ahora es un concesionario bueno remodelado y todo pero es gigante no no está muy chulo pues yo doy clases allí desde hace algunos años y entonces cuando salió el libro hablé con ellos y les dije mira pues que me molaría venir a presentarlo a Madrid y que en Barcelona lo hicimos y tal y en Madrid pues pues digo qué mejor sitio que la escuela joder que al final estoy por ahí a menudo y está muy guay y entonces me propusieron me dijeron ¿quieres hacerlo aquí? porque bueno aquí en el festival digo y yo claro encantado mola mogollón el año pasado me lo perdí porque estaba estaba esta semana trabajando pero si no hubiera subido a Madrid y este año mola mogollón es como un festival súper nuevo pero que que han empezado por la puerta grande también como hacen ellos que es a lo grande o no lo hacemos y han traído fotógrafos increíbles y traen fotógrafos súper grandes muy reconocidos de fuera y después estoy yo por allí sí está muy guay qué bueno y que ibas a dar una charla además de presentar el libro sí voy a intentar vincular un poquito porque claro no creo que sea muy interesante venir a escuchar a un tío presentando el libro y ya porque creo que como el de vengo a hablar si fuera Ken Follett pues quizá mola ir a ver a Ken Follett pero un libro de foto de producto entonces también para para que que vaya un poquito más allá aparte de presentar el libro mi idea es charlar un poquito sobre a veces los límites que nos ponemos los fotógrafos a nivel de hostia si tuviera este equipo podría hacer no sé qué y al final la mayoría de en la mayoría de ocasiones no es que no no podamos sino que no tenemos la técnica o los conocimientos muchas veces sustituimos o intentamos sustituir la falta de conocimientos con equipo sí que es cierto que si quieres hacer fotos submarinas y no tienes una carcasa o algo para sumergir tu cámara no vas a hacer fotos submarinas claro hay unos límites pero al final hay unos básicos claro depende de lo que quieras hacer pero además con la fotografía de bodegón es una fotografía que te hace falta una cámara y para mí un trípode pero si no quieres ni un trípode pues te lo puedes hasta ahorrar y que se puedan hacer fotos de muchas maneras y fotos chulas entonces mi idea es tirarlo un poquito por aquí desde la parte más creativa y animar un poquito a la gente que ven que hacer fotos no es complicado porque al final la teoría y las bases de la foto no han cambiado en 150 años así que los conceptos los aprende de todo el mundo y que con nada puedes hacer fotos resolutonas y aprender y disfrutar que es una afición o un oficio súper chulo esta es mi idea pues nada me parece súper interesante y creo que a todos nos viene bien de vez en cuando escuchar esas cosas creo que sobre todo los que llevamos ya años trabajando ya somos conscientes de muchas de esas cosas pero que al final el material son herramientas y todo esto pero bueno siempre nunca está de más que te lo refresquen y escuchar la experiencia de otros las experiencias creo que es lo guay también que es lo que voy a intentar transmitir y también lo que harán el resto de fotógrafos que al final mola yo no hago foto de moda pero tengo ganas de escuchar algunos de los ponentes porque al final joder ver cómo trabajan y cómo se se enfrontan a cualquier encargo pues también está chulo y creo que podemos aprender bastante estará guay sí, sí claro desde luego y cómo cómo ves el mundo de las redes sociales las utilizas mucho te sirven para de cara a tu negocio cómo cómo afrontas todo esto pues pues las uso con normalidad también las uso en mi vida personal digamos sí que lo intento separar por ejemplo tengo mi cuenta de Instagram de trabajo y mi cuenta personal entonces es como puedo separar bastante lo intento hacer en todo tengo mi estudio y tengo mi casa tengo aquí en casa no tengo ahora soy en casa pero aquí tengo un portátil para mi vida personal pero el ordenador de trabajo está en el trabajo entonces también intento separarlo pero lo uso de forma natural porque también con mi edad creo que ya la mayoría de amigos de mi edad y tal hemos crecido o nos hemos hecho mayores usando redes sociales entonces es como súper natural para mí usar Instagram Facebook o Twitter o lo que sea entonces las uso tranquilamente no soy obsesivo para nada porque si miráis por ejemplo el Instagram mío que es martisansfoto soy irregular publicando puedo estar una semana que publico dos veces y dos semanas sin publicar no intento agobiarme ni programo nada ni intento ganar millones de seguidores simplemente intento compartir también creo que así es como es más natural y menos forzado y tampoco tengo el tiempo para dedicar a gestionar redes sociales como un súper profesional pero creo que me sirve y creo que aparte de eso Instagram a mí me da muy bien para conocer otros fotógrafos de todo el mundo que he establecido relaciones de amistad con fotógrafos de muchos sitios y al final también es una manera de ver que la comunidad de fotógrafos de still life es mayor de la que te piensas porque aquí en España somos muchos pero tampoco o no los conoces y tal en cambio con Instagram los puedes llegar a conocer y es para decir un poquito al conocimiento de fotógrafos de otros sitios es este fotógrafo de Inglaterra es de Estados Unidos y mola bastante y el uso que le saco clientes creo que en general no me vienen por Instagram porque son agencias o son clientes que vienen por otras vías pero en cambio para alumnos que vienen a cursos ahora con el libro también consigo como generar un poquito de red social de ex alumnos de cosas así que me van siguiendo me escriben y siempre cuando doy un curso siempre los doy aparte de mi correo que me puedan inscribir por donde quieran que yo soy joder pues claro que te voy a ayudar con tus dudas o si tienes preguntas o lo que sea siempre intento ayudar a todo el mundo y Instagram es un canal que intento usar me molesta un poco escribir con el móvil pero lo paso bien porque es como muy pequeño pero bueno ya son problemas míos pero me apaño bien ¿y qué consejo darías a alguien que le gustaría vivir de la fotografía y que todavía está ahí dudando de si dedicarse a ello o no o alguien que está empezando como tú en ese momento en el que te hiciste autónomo pero todavía no lo tenías muy claro bueno que creo que la fotografía tiene la suerte de que normalmente cuando te quieres dedicar a ello ya tienes la inversión hecha porque no te vas a dedicar a ello si no tienes una cámara adecuada o mínimamente adecuada que normalmente tienes menos cara de lo que de lo que piensas que tiene que ser pero si tienes una cámara decente ya puedes trabajar para clientes y lo peor que puede pasar es que no te vayan de las cosas ya es no sé si perdido pero invertido un dinero que se va a un pozo que es pagar estos autónomos o este tiempo pero creo que tenemos por suerte quiero decir que si quieres empezar a montarte un negocio de hostelería tienes que hacer un restaurante o montar algún negocio que vale un dinero tenemos la suerte que no nos hace falta nada y que en el comedor de casa se pueden hacer muchas cosas que el riesgo es bajo quiero decir que harán falta muchas ganas y que la vida del autónomo es una cosa que tienes que saber llevar pero si eres un poco disciplinado creo que es una vida fantástica yo ahora no volvería para atrás yo me organizo mis horarios empiezo a tal hora normalmente acabo a tal otra a veces obviamente por depende de qué encargo lo tienes que mover y tal porque al final es la gracia y el problema de ser autónomo pero que si trabajas fuerte y con alegría tomándotelo bien y no enfadándote ni nada yo creo que es una vida bastante guay y que vale la pena probarla si te apetece que por otro lado también piénsate o que los oyentes se piensen bien si quieren dedicarse a esto que al final como afición todo es muy bonito pero después también hay mucha parte del trabajo que hacemos que no es tan guay o tan divertido o tan glamuroso pero bueno sí 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 desde luego y sobre todo que parece que estás todo el día ahí en tu estudio con tus fotos y tal y nada más lejos de la realidad que al final haciendo fotos estás sí una parte del tiempo pero tienes un montón de tiempo de buscar clientes de hacer marketing de hablar con uno contestar emails hacer presupuestos y un montón de cosas y hacer incluso facturas si no tienes un contable que te las haga y cosas así y que al final tiene un montón de parte del negocio digamos que no es nada glamuroso pero que inevitablemente tienes que hacer comparando otra vez con la hostelería que al venir de aquí me sale un poco pero claro al final no todo el día estás cocinando esta es la malla casi casi limpias más que cocinas entonces pues para poder hacer fotos y para poder cocinar tienes que hacer todo el resto y bueno que es un como si te gusta hacer fotos realmente y te lo pasas bien es un trabajo que haces más o menos a gusto facturas no no gustan pero bueno también hay gestores que lo hacen muy bien y te quitan del trabajo o de la mayor parte del trabajo o sea que creo que es un oficio bonito y que vale la pena probarlo y sobre todo tienes que tener muchas ganas y paciencia también a nivel de clientes ya he contado antes que quizá no soy el mejor ejemplo para contar cómo conseguir clientes pero para hacer encarguillos pequeños para empezar y tal seguro que por redes sociales siguiendo en mi caso a restaurantes a pequeños productores y tal pues puedes empezar a hacer tus pinitos y empezar a ganarte algunos clientes de tu zona yo creo que está bastante chulo claro claro pero bueno es lo que comentabas que al final tienes que intentar buscar tus puntos fuertes al final que tú en este caso venías del mundo de la hostelería y pues la opción obvia y lógica para ti era tirar de esos contactos ¿no? de gente que conocías que pues que estaba empezando a trabajar que eran de tú que estudiaban contigo o lo que sea y que empezaban que empezaban a trabajar en restaurantes o lo que sea y entonces pues al final era la solución lógica ¿no? me refiero de para empezar a hacer fotos y a meterte en el mundillo que te interesaba pues era lo fácil lo fácil y lo lógico que si haces fotos pues de deporte como yo pues al final tienes que conocer a atletas y a deportistas pues lo lógico es empezar con ellos y al final ir tirando de tu círculo cercano de contactos de la disciplina que sea y poco a poco ir creciendo y a veces quizá incluso tú empiezas haciendo una cosa y acabas haciendo otra ¿no? porque al final ves que al final tus contactos sin tú tener idea te van llevando hasta otro camino pero claro al final empiezas a hacer fotos incluso que cuando empiezas te compras una cámara haces fotos a lo que tienes alrededor si tienes un gato pues le hagas fotos al gato y si tienes un cenicero que es la maldita foto esa típica que cuando te comprabas una cámara ahora ya hay menos ceniceros pero me acuerdo que de las primeras fotos pues estás en el comedor pues hay un cenicero pues haces una foto al cenicero ¿no? pues al final todos empezamos por lo que tenemos cerca y imagino que bueno la mayoría de fotógrafos de deporte son porque son vienen del deporte o han hecho cosas así ¿no? al final los mejores fotógrafos de skates o skaters son skaters ellos también porque son quien conoce los trucos yo me voy allí y no sé que es un backflip y un oil lo sé porque me suenan los nombres pero no sé qué quiere decir cada cosa ni qué mola más en cambio un bacalao tiene que apreciar sus cualidades cuando está bien hecho bien cocinado ¿no? claro sí, sí desde luego yo siempre lo digo que al final para fotografiar un deporte tienes que conocer ese deporte y entender realmente pues qué movimientos están haciendo qué momento del movimiento es el adecuado todo esto ¿no? y en cualquier disciplina es lo mismo pero trasladado a lo que sea que muy probablemente tú veas una foto de un bacalo al pil pil mal hecho y solo por la foto sepas capaz de decir ese bacalo está crudo eso está pasado tal bueno que esto es lo que pasa a menudo y que como fotógrafo y teniendo experiencia de cocinero ves a menudo incluso cosas que no tienen ningún sentido a nivel gustativo ¿no? que se mezclan simplemente porque quedan bonitas o como un ejemplo ahora cuando estabas hablando de esto que las cosas tengan sentido me acordaba de hace unos años hice unas fotos para un productor de queso un queso de oveja curado y tal que lo partí por la mitad y estaba como agrietado y me gustaba porque le da textura y tal y está muy orgulloso de esas griegas que habían quedado y tal hice la foto y la mandé al cliente y me dijeron no pero esto está terriblemente mal porque se ve que es un defecto que se vean grietas en los quesos porque eso quiere decir que están mal curados o no sé qué historia pero al final mi falta de conocimiento en el mundo de los quesos que lo aprendí muy rápido y ahora nunca lo haría te lleva a cometer errores entonces conocer el ámbito en el que estás trabajando también creo que es importante no hace falta estudiar cocina y pastelería como yo pero tener mínimas nociones o ganas de aprender claro sí que no necesariamente lo puedes pero mira en el caso de los quesos pues lo aprendiste en un trabajo pero que ya seguro que es una cosa que nos debo olvidar que ya sabes nunca la tienes que me olvidar claro pues igual que al final tienes como que investigar un poco en por lo menos tener ganas de aprender y preguntar a la gente que realmente sabe no tener ese miedo y acercarte al productor del queso y decirle a ver mira cómo es un queso cuándo está bien y cuándo está mal o tal o mándame referencias de fotos de quesos que a ti te gusten si te mando unos cuantos seguramente podrás trazar ese hilo tanto también esto para empezar a entender un poquito sobre todo en clientes pequeños que realmente no suelen saber lo que quieren lo más fácil es pedirles mándame fotos que a ti te gusten o que te gustaría tener y después les intentamos unir y encontrar un poquito lo que necesitas que es más fácil que me enseñen fotos a veces que me describan no quiero una foto con poca profundidad de campo eso seguramente no saben ni lo que es claro si los guías también te ayudas a ti y los ayudas a ellos y luego al final el trabajo final realmente vas a dar en el clavo que si te hace una descripción ahí y luego tú tienes tu idea y le enseñas la foto y te dicen pero es que esto no se parece en nada a lo que quería y es que a lo mejor no sabían describirte eso o tú no lo entendiste bien o vete tú a saber claro tienes que pensar que claro muchos productores y yo que sé es que todo todo este tipo de realmente en el mundo de la gastronomía hay muchos clientes pequeños de que son dos o tres personas que están trabajando y haciendo algo y realmente claro ellos tienen conocimiento de su mermelada de su queso de su vino pero realmente el resto es como nosotros que tenemos que hacer marketing y de todo no somos buenos vendedores ni somos nada hacemos bien fotos y ya pues ellos igual entonces si los ayudas un poco también está muy bien y puedes asegurarte un cliente y que este cliente lo más importante del mundo es que te recomiende a otros que esto es como mejor se consiguen los trabajos o creo que se consiguen desde luego al final el mejor la mejor persona que te va a recomendar es un cliente que realmente se ha quedado contento con tu trabajo eso es sí 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 totalmente y que sea realmente un fan de tu trabajo y en cuanto alguien le pregunte necesito a alguien que me haga una foto de producto va a decir joder llama a este tío que a mí me hizo un trabajo y fue increíble claro eso es eso es lo que tienes que conseguir tienes que pelear bastante y además el cliente pequeño a menudo tiene un cliente grande que es amigo suyo o sea que que no nos olvidemos de esto porque esto también está guay al final de golpe hostia cómo has llegado hasta a mí y preguntas porque siempre te interesas un poquito de dónde viene la gente y de golpe te dicen hostia vengo de eso y que hiciste ese trabajillo de cuatro duros hace tiempo o lo que sea todo cuenta sí sí desde luego pues nada Martí no sé si tienes alguna cosa más que añadir solo me falta preguntarte que me digas pues tu dirección de tu página web y dónde puede la gente seguir pues tu trabajo y un poco lo que vas haciendo vale pues a ver direcciones bueno la web que es martysans.com sans es s-a-n-s no como la estación de Barcelona como la estación sin la T y sin Z como el cantante y después bueno mi cuenta de Instagram es martysans foto en inglés y ya está no uso mucho más tengo Facebook pero no lo uso demasiado Twitter pero tampoco sé que no soy no soy reaccionado pero tampoco con eso tengo de momento bastante y para acabar simplemente darte las gracias porque ha sido una charla llevamos ahora veo que llevamos una hora una hora una hora y nada muchísimas gracias que creo que haces un trabajo muy muy chulo hablar en profundidad con fotógrafos súper variados porque has hablado con fotógrafos de todo tipo no te centras en nada o que esté muy centrado que a veces es un poquito más rollo ver experiencias de otros colegas de profesión o fotógrafos que quizá te gustan o así creo que haces un trabajo muy guay pues nada muchísimas gracias y nada espero verte por aquí por Madrid cuando vengas al Madrid Photo Fest y nada y animo a todo el mundo a que vaya a verte y a echarle un ojo a tu libro si están interesados en la fotografía de producto o en aprender cualquier cosa relacionada claro que sí pues nada Martí muchísimas gracias a ti Gonzalo que vaya muy bien igualmente un saludo hasta luego bien esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Martí por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 46 para ver la web y redes sociales de Martí si no conocéis el Madrid Photo Fest os recomiendo que entréis en madridfotofest.com para ver todo el programa y poder ver a Martí y otros muchos fotógrafos si os ha gustado el episodio por favor dejad una evaluación iTunes que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast un saludo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!